Lo mejor que dejo es que se sabe que por lo menos en algún lugar de Argentina esto se ha asumido como política pública. Yo quiero que tú sepas que cuando los políticos entiendan esto, los problemas de Argentina empiezan a resolverse. Entonces el hecho de que San Isidro haya decidido adoptarlo como política pública, que ya llevamos dos años, es importante. Y hoy uno de los capítulos del programa es que los valores se expresen en el arte, tanto en el arte gráfico como en la música, en el deporte, en la producción, en todos los ámbitos de la sociedad. Y el Centro Rossi que se ha sumado al programa, viene trabajando con dos artistas, pintoras excelentes, que ayudan al Centro Rossi a hacer muchas campañas. Y bueno, nos conocimos y yo pensé que era importante comenzar acá en San Isidro a expresar los valores a través del arte. La importancia es los valores para la familia, para nosotras, como madres también. Y bueno, la Fundación Rossi nos convocó, nosotros hicimos un collage, un corazón, y bueno, para que toda la gente de este hermoso lugar pueda ayudarnos a completarlo. No, el aporte es que la gente pueda intervenir la obra que hicimos, con los valores que cada uno siente, porque no tienen que ser siempre los mismos para cada persona, por supuesto, y que hagan una experiencia nueva con el arte y tratando de introducirlos en algo que a nosotras nos encanta, que es eso, pintar y transmitir nuestros valores. Para mí representa una unión y representa el poder hacer, el poder desarrollarse en algo, a pesar de una enfermedad o la edad, me parece algo muy positivo. El balance es que ya hemos entrado a algunos ámbitos, muchas veces presencial, otras veces virtual, y cada vez me convenzo más que la población de San Isidro quiere esto. No hay profesores de valores. El programa este yo lo diseñé hace muchos años, pero yo no soy una profesora de valores. Todos podemos enseñar y todos podemos aprender de valores. Lo que tiene que haber es un intercambio de corazón a corazón. Lo que tiene que haber es un intercambio de corazón.